Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gran gusto saludarles y en esta ocasión nos acompaña vía telefónica el diputado Mario Mata Carrasco de El Pan allá en Delicias, Chihuahua. Nunca nos ha dado un dato técnico. Los datos que yo les doy, los saqué con agua, los tiene con agua. Nunca nos ha dado un dato técnico y siempre nos quiere decir, es que no le va a faltar el agua. Un presidente no puede decir eso. Un presidente tiene que decir, mire, está garantizado con esto el ciclo de riego 2020 y así está el 2021. En este momento lo único que seguro que tenemos es que no va a haber ciclo 2021, que nos están engañando. No puede ser que el primer mandatario de un país que aspira a ser de primer mundo use una conferencia que él llama, el show cómico ese que le llama Mañanera, para engañar al pueblo y todo así le ayúdenme al pueblo porque estos son los fifís. El señor Fernando Baeza, pues todos los agricultores, Jorge Aldana, el señor Rural Cantar, son agricultores, es gente de campo, es gente de trabajo, el que los quiere, nos quiere ahora exhibir como delincuentes, habla muy mal de él. Los cuatro, los cuatro presidentes municipales que estuvieron en el mitin antes de la toma de la presa. Estaba Arturo Subía del PAN. Estaba Jaime Ramírez de San Francisco de Conchos del PRI. Estaba Fito Trillo de la Cruz del PANAL. Estaba Pepe Ramírez de Morena. Ni uno más. No había ningún dirigente partidista. Estaba yo como diputado, que sí salí del PAN, pero que soy un diputado para todos. Estaba don Fernando Baeza, el exgobernador, un director, un directivo de la Asociación de Usuarios del Estado de Chihuahua, don Salvador Alcántara, que fue presidente municipal por el PRI de la Cruz, y otro dirigente que nunca ha participado en política. Pero nosotros, yo estaba por lo menos y los presidentes municipales cumpliendo nuestro mandato. Yo juré, yo juré cumplir y hacer cumplir la Constitución mexicana y todas las leyes de ellas se manen, incluyendo el tratado y la Constitución de Chihuahua y el Código Municipal. Es más, no solamente tengo el derecho, tengo la obligación de defender a mis conciudadanos y a mis representados. Y si no lo hago, puedo caer en responsabilidad penal, administrativa y sobre todo moral. Pues si yo no estoy por un partido, yo no tengo ningún dirigente de partido, a ninguno solo. Yo no estoy por un partido, yo estoy por la gente que represento. Y prefiero estar en la casa, en el señor de la ciudad, o sea, que pasar a la historia como quien fuera omiso. Este crimen que va, que fue en primer lugar el crimen de asesinar a Jessica Silva, ¿no? Pero el segundo, el crimen que van a cometer. Nuestro ciclo agrícola, ya le dije, vale 30 mil millones de pesos. Le doy algunos datos rápidos. Somos el primer lugar nacional, nacional en producción de algodón, en producción de chile verde, en producción de cebolla, en producción de avena, en producción de alfalfa. En primer lugar, de nuez. Somos el primer lugar nacional. Cada uno de estos cultivos vale entre 5 y 8 mil millones de pesos. Tengo los datos exactos, pero yo sé que el tiempo aquí es muy valioso. Todo eso vale 30 mil millones de pesos. Somos 406 mil personas en 14 municipios que literalmente nos vamos a quedar sin sustento. Y el único crimen que cometieron los agricultores, entre ellos Jessica, fue ir a pelear por la comida de sus hijos. Ese es el único crimen que cometieron. Y no es posible que un presidente mal informado, malévolo, maquiavélico, y que no cuenta con el conocimiento, que no cuenta con los datos técnicos indispensables para poder tratar un asunto tan delicado como es un ciclo agrícola, uno de los ciclos agrícolas más importantes del país. Ya no es Chihuahua, del país. Este es el ciclo, el ciclo agrícola para mí más importante del país. O sea, son tres millones de nogales. El daño que nos va a hacer no se va a recuperar ni en uno ni en dos años. Y no solo va a ser un daño a esa zona, sino a todo el país, a la economía, a la población, a todos. Se producen un millón y medio de litros de leches diario, diario. Un millón y medio de litros de leches diario que ya no se van a producir y que además va a afectar al precio de todos esos productos. Es la mitad del presupuesto de Chihuahua. Por eso le imagínese. O sea que, a mi parecer, diputado, esto lo está haciendo como que a propósito este señor, ¿no? No cuento otra razón, porque además, pues ya vamos a entrar en un segundo plano. Como yo les he comentado a la gente de Modena, oye, a ver, el campo, este va a ser el presupuesto más bajo en toda la historia del México moderno. Desde Porfirio Díaz a la fecha, este va a ser el presupuesto en pesos reales más bajo para el campo. Ya se eliminaron todos los programas, ni siquiera nos dejaron el de diésel. Ya se acabó el PROGAN, PROAGRO, crédito a la palabra, precio objetivo, apoyo a la comercialización. Ya se acabaron todos, todos. No era un programa la financiera, la Nación de Desarrollo no tiene un 5. CIRCO no tiene un 5. FIRA no tiene un 5. Está acabando con todo. Es el presupuesto más bajo para Conagua. Va a ser de 22 mil millones de pesos. Cuando viene de 50, 60 mil millones de pesos, cuando en todo el mundo el presupuesto para recursos hidráulicos recomiendan por lo menos el punto 5 del PIB. Nosotros pedíamos el punto 3, que eran 85 mil millones de pesos. Cuando dieron 22 mil millones, lógicamente no va a haber una sola presa, no va a haber modernización del riego. Vamos a ir regando como los egipcios por inundación. Y esto es muy grave, porque esto se repite en todas las partes productivas del país. No va a haber una zona carretera nueva, no va a haber una vía de ferrocarril nueva, no va a haber un aeropuerto más que el de Santa Lucía, si es que lo alcanza hacer. Todo va a sus programas sociales, populistas, electoreros. Todo va a sus proyectos faraónicos de la refinería inviable de Dos Bocas al tren Maya, al correo transísmico, al aeropuerto de Santa Lucía. Estamos de veras ante un gobierno destructivo. ¿Hay alguna forma de atacar al gobierno mediante la forma legal sobre lo que está haciendo? Sí, mire, lo hemos estado amparando. Desgraciadamente el control que tiene sobre el poder judicial ahorita es mucho. Toda la seguridad va a Blanca Jiménez, la sectora de nuestros amparos. Ojalá y puedan proceder ya. Aquí lo más grave es qué va a pasar en marzo, abril del año que entra. Esto ya lo vivimos aquí en 1995, pero pues fue obra de la naturaleza, que se nos secó la presa, nos quedamos sin agua. Tuvimos un 15% de emigración, tuvimos una caída extrema de la economía de la región. No queremos volver a vivir eso. Yo no sé cómo piensa, dice que va a dar con Trump. Pues Trump no nos va a devolver los pesos que ya se murieron, no nos va a mantener los pescadores, no nos va a mantener a la gente, no nos va a devolver la lluvia. Yo no sé, yo no sé qué piensa, ¿eh? Yo le doy un último dato. Deben, 300, debemos, porque todo México debemos. 399 millones de pesos de atraso, no, no de faltante, de atraso, hasta el 24 de octubre se convertirá en deuda, o ya faltante. Hoy tenemos un atraso de 400 millones de metros cúbicos. Aún y cuando se llevaron los 300 por medio del río, porque ya el canal está ocupado ahorita con el riego, si se lo llevan por el río, que no tiene cauce, se va a perder un 30, un 40%, pero vamos a suponer que se lo llevan. Va a ser imposible que la entreguen a Estados Unidos, porque la última, este es un embudo, la última presa, la del granero, nomás tiene una capacidad de 1.8 millones de metros cúbicos por día. Eso quiere decir que si faltan 20 días para que se termine el año, 19 días para que se termine el año, digo, perdón, el mes, más los otros 24 de octubre, y simplifican esa cantidad de días por 1.8, pues van a aspirar a lo mejor, ya con las pérdidas y todo, unos 70, 75 millones de metros cúbicos de 400. O sea, nada más van a hacer el daño de quitarnos el agua, porque ni siquiera van a poder pagar el supuesto adeudo que quede al final. O sea, queda claro, queda claro, diputado, que esto ya es un plan a propósito. Sí, señor, es fastidiar por fastidiar o pesar charolas, al gobernador ahora reciben las llamadas, al gobernador no le dan cita, no vienen, no hablan, mudos, y simplemente haciendo el daño. Si van a intentar tomar la presa, porque está en el control de los agricultores, si la van a tomar a sangre y fuego con el ejército, esta va a ser la peor batalla que se haya librado en el México moderno después de la revolución y la guerra. Hacia eso, digo, diputado, en este momento, ¿cuál es la situación actual en la presa? Pues están los agricultores y los estamos ayudando, les pagamos comida, les llamamos cogijas, agua, todo, ¿verdad? Yo estuve allá ayer antieras, a la una de la mañana, y antes han sufrido de todo, los infiltrados ahí que quemaron los controles, ahora los culpan de un daño de 100 millones a la presa cuando lo colocaron los mismos, el mismo ejército, les cortan la luz, les cortan las comunicaciones, pues hay un clima muy tenso y están tratando de amilanar, de atemorizar a la gente, pero una vez que intenten tomar alrigo a la fuerza con el ejército, pues puede ser el inicio de la debacle de este gobierno, ¿eh? Aquí en Chihuahua empezó la revolución y aquí pueden iniciar otro. Claro, en 1910, ¿no? Sí, en 1910, aquí en Cuchilliparado y en Guerrero empezó la revolución antes del 20 de noviembre, sí, señor. Oiga, diputado, ya para terminar, ¿usted un mensaje que le quiera dar a todos los mexicanos que nos están oyendo aquí por medio de YouTube? Que por favor no caigan en las mentiras y la desinformación del señor presidente. Si él tuviera la razón, no tendría necesidad de atacar a las personas. Cuando un gobernante ya no tiene argumentos sólidos, técnicos, descifras, argumentos legales, no le queda más que denostar, insultar, inventar enemigos imaginarios, como decir que los conservadores o que los liberales ya no saben qué somos, liberales o conservadores o neoliberales. Es una gran mentira, fíjese. Se atreve a decir, es que el presidente Salinas entregó más agua. El agua que se entrega por parte de Chihuahua, y pone las gráficas, ¿eh? Y en la mañanera, dice Salinas, cuando el gobernador era barco, se entregaban tanta agua. Cuando el gobernador era Patricio Martínez, cuando pone las gráficas. Los gobernadores no tienen ninguna injerencia en la entrega del agua. Es más, ni siquiera con agua tiene injerencia en la entrega del agua, porque es lo que la naturaleza vierte a las presas y luego eso se vierte a los ríos. Por eso siempre lo hemos pagado, no con el agua de las presas, sino con los excedentes. Y cuando los excedentes, que a veces son muchos, por ejemplo, en 2008, se pagó el tratado en tres días. O sea, en 2158, millones de metros cúbicos pasaron en tres días. Pero no fue a voluntad del gobernador en turno. ¿Cómo es posible que el presidente se atreva a decir eso a nivel nacional? Que crea esas tonterías. Un presidente de un país como México tiene que ser una persona preparada. Yo no soy un experto en ideología, ni mucho menos. Lo simplemente, cuando voy a hablar de algo, pues lo leo, me entero, me apoyo mucho en gente que sabe, gente que me aconseja. Y que simplemente soy un diputado federal, más de los 500 que componemos la cámara. El señor es el presidente de la república, de 120 millones de mexicanos debería tener esta información y más. Nos podría vencer y repasar a todos juntos. Pero como él lo dijo, diputado, como él lo dijo, que él no llega a la mañanera con datos, con algo ya, un plan. Él dice lo que su pecho, lo que su pecho dice en la mañanera. Pues así nos ha ido, 60 mil muertos por el COVID, 60 mil muertos por la violencia, y con una guardia nacional que libera sicarios y mata agricultores. Y mata agricultores. Pobre México. Así es, diputado. Este es el mensaje que quiero dar. Para terminar, ¿algo más que quiera decirnos? Nada más agradecerle mucho esta oportunidad. Necesitamos medios como el de usted que nos permita decir la verdad, que es un grito desesperado. Yo le he dicho al presidente, y se lo voy a decir el lunes en la tribuna, que si quiere meter a la cárcel a alguien, empiece por mí, y que prepare por lo menos otros 3 millones de celdas, porque con un chihuahuense que quiera meter a la cárcel, nosotros nos vamos a ir a liberarlo o a estar con ellos. En Chihuahua se está metiendo con la gente equivocada, porque la verdad esta gente dice, prefiero morir peleando, de verdad, que morirme por hambre o que mis hijos no tengan tiempo. Porque están acostumbrados a la lucha, están acostumbrados a levantarse a las 5 de la mañana, trabajar todo el día por su sustento, y no lo van a perder porque a alguien se le ocurrió que así sea. Así es, diputado. Muchas gracias. Agradezco de todo corazón, y yo creo que los mexicanos también. La lucha que está haciendo usted junto con los demás diputados, junto con todos los personajes de Chihuahua, con todos los campesinos que están luchando por su patrimonio, por su futuro. Muchas gracias, diputado. Gracias a usted. Y lo último, esto no está politizado. Decir que algo está politizado es una cobardía, es la forma de eludir una responsabilidad. ¿Sabe quién sí están politizando? Los senadores. Tenemos dos senadores por Morena, tenemos ocho diputados federales por Morena, tenemos más de diez diputados locales por Morena, y ninguno de ellos ha dicho una sola palabra. Ellos están politizando porque tienen miedo de que el partido de Morena y el presidente de la república les llaman cuentas. Entonces, eso sí es política. Gracias, señor. Muy amable.